Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al vídeo diario del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico a menos de 40 días ya para las elecciones generales. Estamos realmente, cuando yo estoy haciendo este vídeo, a 36 días de las elecciones, por lo cual le empiezan a salir algunos detalles, algunos ataques de última hora, e inclusive posiciones muy sorpresivas en la opinión pública de algunos de los que participamos en la vida política, ya sea desde las candidaturas como desde el análisis y el comentario político también. Antes de seguir, quiero agradecerles a todos el respaldo extraordinario que le han dado a este canal durante estos casi 25 días que hemos estado ya con ustedes haciendo el podcast diario. Yo no me imaginé la fuerza que esto iba a tomar. Hemos aumentado el número de suscriptores en el canal de YouTube y estamos ya en 10.000 suscriptores, lo cual ha sido una sorpresa. Arrancamos con un poquito más de 1.000. Y en Facebook y en otras redes, estamos ahora también en TikTok. Pueden buscarnos, Profesor Ángel Rosa, en TikTok. Allí también estamos colgando el vídeo diario. La acogida ha sido extraordinaria, lo cual me anima a seguir con ustedes aquí diariamente hasta el día de las elecciones y a mantener la frecuencia de este ratito en el que hacemos análisis del tema particular. Poco tiempo, no muy largo, para que ustedes tengan un resumen breve de los temas que nos están ocupando en esta recta final de las elecciones. Bueno, muchos me comentan aquí en el canal cada vez que hacemos estos vídeos, si es que yo tengo una obsesión con los artistas urbanos y con los artistas que han estado expresándose políticamente, o si es que de alguna manera yo creo que eso va a cambiar el juego, ¿cuál es la importancia que tiene este comentario sobre esa participación? Pues miren, hoy les quiero contestar a muchos de esos que han estado preguntando o comentando. Yo les estoy dando atención a esto porque me parece que es una nueva forma de participación política que tiene la capacidad de organizar y de movilizar a los que hasta ahora habían sido los más difíciles de organizar y de movilizar, que son los más jóvenes, los que tradicionalmente están desencantados, están extrañados del proceso político y si los padres le dicen que participen, no participan. Sin embargo, parece que han encontrado un mensaje que los anima y que los compele a participar. Se los digo porque el registro electoral en Puerto Rico cerró el pasado 21 de septiembre, era el último día, la fecha final, para que las personas pudiesen inscribirse por primera vez para votar o reactivarse si no habían participado en las últimas dos elecciones. Y los números, cuando comenzó el mes de septiembre, eran realmente preocupantes para los que queremos que la mayor parte de los que puedan participen en el proceso electoral. Y el 3 de septiembre fue la primera vez que Bad Bunny intervino en un podcast, aquí lo reseñamos, para invitar a la gente a inscribirse y a votar y le sugirió que participar en las protestas era importante, pero que votar era la protesta más efectiva. Eso ha seguido o ha ido encrechendo y a Bad Bunny lo han seguido otros artistas como Ricky Martin, como Cani García, como más recientemente residentes. Y este fin de semana también lo hizo el rapero Rauw Alejandro. Pero en el caso de los primeros, podemos medir la efectividad, porque tenemos números de cuántos se habían escrito el 3 de septiembre y cuántos preliminarmente de los que se han procesado han llegado a formar parte del registro. O sea, cuánto ha cambiado del 3 de septiembre al 21 de septiembre el número de personas que se habían inscrito y que se han reactivado para votar. Tengo aquí unos numeritos que los quiero compartir, no para aburrirlos, no es de esto el vídeo, pero para que tengamos una idea. Miren, el 3 de septiembre en la prensa daba cuenta de que había inscrito 58.336 nuevos electores, de un total de 150.000 que tenían capacidad para votar por primera vez o inscribirse. La cifra más reciente que tenemos, al 30 de septiembre, todavía esto va a subir un poco más, es que se inscribieron en total, los han inscrito en total 98.398 personas para votar por primera vez. Es un cambio dramático de 58.000 a 98.000. Estamos hablando de 40.000 personas adicionales que se añadieron en 21 días, es más, en 20 días al registro electoral. Es un cambio de más del 40%. Y en cuanto a los a los que se habían o los que se inscribieron por primera vez para votar en 2020, eran 120.000 en aquella elección. Todavía sigue siendo para esta un 18% menos de los que se inscribieron en aquella elección de 2020 luego del verano de 2019 por primera vez. Los reactivados, o sea, los que habían dejado de votar en dos elecciones o más y han regresado al registro, no sabemos si iban a terminar votando, pero han actualizado su situación para poder ejercer el derecho al voto. El 3 de septiembre eran 53.328 activados. El 30 de septiembre, y esto va a cambiar, repito, es preliminar, había 87.291 electores activados, lo cual es un cambio de más de 40.000, casi 45.000 electores reactivados más, un cambio del 39%. A mí me parece que los números hablan por sí solos de si esta campaña ha tenido efecto o no, porque aunque digamos que, bueno, lo que pasa es que es normal que a última hora aumenten las inscripciones, es cierto, porque tenemos la cultura en la que todos lo dejamos para última hora. No es menos cierto que un aumento de esa cantidad evidencia que esto ha sido impactado por una fuerza mayor y esa fuerza mayor es esa campaña que han hecho estos artistas para que la gente se inscriba. Con respecto de 2020, de hecho, hay más reactivados esta vez para votar en 2024 de lo que hubo reactivándose en 2020 para votar en aquel momento. Hay casi 10.000 electores más que se han reactivado en esta elección que en la de 2020. Entonces, ¿por qué le traigo esto? Pues porque en el fin de semana y de un tiempo para acá, se ha comenzado a dispersar por la opinión pública el que estos números, el que estas reactivaciones, el que esta campaña le genera a cierto sector de la población votante en Puerto Rico miedo. Tenemos miedo de que estén interviniendo los artistas, tenemos miedo de que esta gente se reactiven. Y sobre eso yo hice en mi programa de radio la siguiente reflexión que quiero compartir también aquí en las redes. Puerto Rico es uno de los países más educados de América Latina. Tenemos una de las tasas de grado universitarios per cápita más altas de todo el continente. Nuestra gente hemos tenido la suerte, a pesar de los pesares, de poderlos educar con las ayudas que para eso existen, para que obtengan grados universitarios, grados asociados. Una población que está bien educada es difícil de engañar y es difícil también de convencer con poquita cosa. Es difícil de manipular con miedo, con sustos de lo que puede estar pasando en otras partes del mundo y de lo que puede pasar en Puerto Rico. Esta gente que está mejor educados que muchos en la región y de hecho todos nosotros, inclusive yo, pertenecemos a esa generación de puertorriqueños que nos hemos educado, algunos con grandes sacrificios, pero que hemos salido adelante profesionalmente. No solamente los jóvenes, pero los jóvenes en particular. No solamente están bien educados, sino que además tienen más información de la que ninguna otra generación antes tuvo a su disposición a través de las redes sociales y de los medios electrónicos. Y por eso son más exigentes con los candidatos. Por eso no se conforman con el mismo discurso de siempre. Y por eso, cuando se activan, cuando finalmente se convencen que deben participar, no debemos tener miedo. Es lo que le decimos que hagan. Le decimos no solamente estudia. De hecho, muchos huyen del desempleo a través de los estudios. Si no encuentras trabajo, sigue estudiando para que por lo menos hagas algo productivo. Y además algunos ingresos le llegan, ¿no? Entonces le decimos no te conformes con lo mismo. Trata de superarte. Siempre sé mejor y sigue adelante. Y cuando como resultado de esa educación y de esa crianza que le hemos dado, los jóvenes se preocupan por buscar la información, se concientizan políticamente, se sensibilizan y deciden participar, entonces le tenemos miedo. Entonces decimos que no debe ocurrir, que son modas del momento. Y en algunos casos, algunos amigos me han dicho que la juventud está confundida. Yo, que soy educador y llevo más de 30 años en la educación universitaria, escojo no solamente no tenerles miedo, sino confiar en el juicio de esta juventud educada y tener la fe de que lo que en mi generación no ha podido hacer bien, porque quebramos el país, lo puede hacer esta nueva generación de la que vamos a depender todos en el futuro. Seguimos mañana. Gracias. 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 Gracias.